Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Esto es una realidad. A ver, ¿quién es el más odiado siempre en un partido de fútbol? ¿Quién? El árbitro, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan cómo debe ser ser una mujer árbitro? En Somos Millenials, en tus zapatos. Hola a todos, yo soy Laura Peñuela, actriz y cantante, y estoy hoy en los zapatos de una mujer árbitro. Estamos aquí en un partido y bueno, vamos a aprender un poquito más hoy. Bueno, ¿qué pienso de las mujeres árbitro? Que son unas perracas y que tienen genio, porque tienen que manejar a los hombres que a veces son un poquito tercos. Entonces me parece que son mujeres de mucho temple, aparte tienen que tener buen estado físico porque les toca correr. Entonces creo que es una profesión de admirar. Me encantaría aprender todas esas normas que hay, las reglas, correr, arbitrar es algo muy interesante porque tienes que tener mucho criterio y mucho conocimiento también. Entonces me parece interesante aprender eso. No se pueden perder en los zapatos de una mujer árbitro. Pero voy a estar aquí poniéndome la camiseta y todo, con los jugadores y con las mujeres árbitro. Ay, estoy toda nerviosa, pero bueno, ustedes no se pueden mover de ahí, tienen que estar bien conectados porque esto se pone buenísimo. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo me les fue? Vengan por acá, vengan por acá a un ladito. ¿Cómo te llamas? Liliana. ¿Y tú? Judy. Judy, bueno, cuéntenme, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar como árbitros? Bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita porque pues ya llevamos de, pues mi parte llevo ya muchos años con Ramón. ¿Cuántos? Yo llevo con Ramón, ya llevo ocho años por estar con Ramón y ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido muchas cosas de acá en la academia. ¿Y tú? Cuéntame. Yo ya llevo ocho años, cinco siendo juez central y es la mejor experiencia. Como tú puedes darte cuenta, es un poquito de trámite y hay que manejar muchos años. ¿Qué quieren que le digan? Le manda el patrón a Javier, el muchacho cae y no le pita nada. Cada vez que jugó a como un cliente, está pitando mal, reconozcalo. Eso habla por la televisión, pero hable de lo que dice. Está pitando mal, está pitando mal. Bueno, Judy, cuéntanos, ¿por qué te gusta ser árbitro? Pues no, me gustó mucho desde que empecé conmigo a verlo jugar, desde muy pequeñito y ver mi pareja como jugaba. Desde ahí me gustó mucho el fútbol. Y bueno, ¿qué se necesita para ser árbitro? Para ser árbitro se necesita tener corazón y muchas fortalezas, estar en, las fortalezas, digamos, en estar en el partido. Sí, eso quería hablar porque pienso que las mujeres árbitro tienen que tener mucho genio para poder llevar a todos estos hombres y que te hagan casa, no te faltan el respeto. Cuéntalos. Pues lo que pasa es que eso ya se llama manejo arbitral. Nosotras, por ser mujeres, tenemos que ser un poco más rígidas, más duras. Pero todo va en el manejo arbitral, todo va como tal en tenerles paciencia y uno hacerse sentir en el momento de cualquier lugar. Bueno. No dudarla en el momento de ir a la vida. No dudarla, ser tajante, carácter. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de las reglas, Lili, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se pita? Bueno, para las reglas, el manejo de las reglas, digamos, arbitrales en lo que uno está pitando en ese momento. No nos parte, digamos, una falta que uno pite mal o estar en las reglas en lo que es, en el partido. Sueltico, sueltico. Sueltico, sueltico. Bueno, chicas, ¿qué es lo más difícil de ser árbitro, Lili? Lo más difícil, hay veces con los jugadores un poquito. Porque hay veces hay jugadores bien, como hay jugadores que es un término que nos toca controlar. Hay veces un poquito en efecto. ¿Y tú, Judy? Lo más difícil de ser árbitro, yo creo que es manejar genios, es manejar caracteres. Como hay personas que se dejan hablar, como hay personas que llaman al grito. ¿Cuál ha sido la experiencia de pronto más difícil que has tenido arbitrando? La más difícil, cuando hubo una final y se nos metió toda la barra, por un penalti que hubo. Claro. Se nos metió toda la barra y automáticamente tocó terminar el encuentro y quedaban como tres minutos para acabarse la final y se armó batalla campal. Uy. Y ha sido mi experiencia más. Y es lo que el árbitro diga. Si el árbitro dice, está, está. Le pegaron a un compañero mío y yo automáticamente les terminé el partido. Y toda la barra se vino. Rofe, no, no lo acabé. Le dije, no, no, hubieron garantías. Así es automáticamente y se acabó el partido. Yo quiero que ustedes me enseñen, porque voy a ponerme en sus zapatos. Yo quiero saber qué se siente ser un árbitro y manejar a todos estos hombres y pitar y todo el tema. Estoy un poquito nerviosa porque no tengo idea. No sé, no se vayan a reír, ¿ok? Me tienen que ayudar, yo veré. No, para nada, porque aquí es para aprender. Lo más importante para entrar al campo es el silbato, las taquetas y la camisa. Mucha suerte. ¡Ay! La L de la URI, porque había que venirse también, ajá, tú sabes. Bueno, capitanes, a jugar con amor, con actitud, a divertirse, nada de peleas. Y yo lo que diga, yo, es la última palabra. ¿Sí o no? A mi derecha, campo, saque. A mi derecha, campo, saque. Inicia, naturaleza. Inician, azules. Así comenzamos, vamos. ¿Qué hago? ¿Afuera? No. ¿Tú dijiste? No. Ay, no se burlen. Tú dijiste que dijera afuera. Afuera, me dijeron. No es para nada fácil. Me le quito sombrero a Judy y a Lili porque hay que tener pantalones para meterse a una cancha y tener criterio para pitar. Bueno, yo debo decir que me dio un poquito de nervios porque pitar hombres y tener criterio para eso, hay que estudiar, hay que prepararse. Y no es fácil, siente uno toda la tensión, toda la presión del partido. Entonces me le quito sombrero a todos los árbitros también que pitan en el mundo porque de verdad que es una profesión de mucho respeto. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias por ver el video.